¡Megan, baja! ¡Ya llegó Yuca! Tú serías insecticida si fueras tú. Baja, muy graciosa. Vengan, vengan. ¡Megan! ¡Ya regresamos! Megan, Josh, Drake, les presento a Yuca. ¿Yuca? ¡Josh! ¿Él no es Josh? Sí, soy yo, amiga. Yo soy Josh. Es un placer, Yuca. ¡Josh! ¡Ay, sí! A Josh y le gusta. Yuca, espero que te sientas cómoda. Traeremos tus cosas del auto. ¡Ay, se los agradezco mucho! Yuca, ella es mi hermanita, Megan. ¡Ah, sí, Megan! Josh me dijo muchas cosas sobre ti. No me vayas a lastimar. ¿Qué veré, linda? Oh, Yuca, te tengo un obsequio. Espera. Oh, ¿y qué es? ¡Oh! ¡Es una Glockma! ¡Oh! Es una cabra. Glockma significa cabra. Sí, escucha, la cabra es el símbolo nacional de Yudonia. ¡Ay, la Glockma es muy sagrada para mi gente! ¡Ah, Yuca! ¿Quieres cantar una canción tradicional de Yudonia? ¡Igbón snai! ¡Igbón snai! ¡Diga, diga! ¡Uf, mat! ¡Igbón snai! ¡Sí, sí, sí! Eh, Josh, no creo que Yuca viniera a oír canciones de Yudonia. Debe querer cosas más norteamericanas, como el sushi y los burritos. ¿Qué opinas? Ah, sí. ¿Podemos, Josh? Claro. ¡Ay, excelente! Pero antes debo bañarme. Te llevaré a la ducha. ¡Claro que no! ¿Qué tal, eh? Ahí está Josh, ¿qué onda? No me vengas con qué onda. ¿Dónde estaban? Haciendo compras, te nos perdiste. No, tú me enviaste a comprar banderillas y ustedes tenían que estar aquí hace 45 minutos. Sí, pero pasamos por el mini bikini y creí que Yuca necesitaba trajes de baño. ¡Ay, qué niño tan bueno eres! Yuca, te tengo una sorpresa. Ah, ¿en serio? Sí, mira esto. ¡Ick Glokma! ¿Ick Glokma? Sí, resulta que es la única.